Y el tema para la gente seguidora de los capos No será la última vez que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si Dios mil veces me dio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Pues tu amor primavera y mi otoño Y no es imposible Nunca y enamorarme de nadie Deje que llorara Que buscara un lugar lejos y lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que pedí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo y le dice Que estoy muriendo Que perdone esta vida que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he perdido Y que en verdad me enamoré Que soy un logro por su amor Que yo no he perdido Que vuelvo a sonreír Que ella es mi vida Y que no he perdido Que no he perdido Y que no he perdido Y que en verdad me enamoré Que no he perdido 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 No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sanar de olvido No pensé que iba a llorar Si Dios mil veces me vio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Nuestro amor primavera y otoño Y lo es imposible No creí enamorarme de nadie Deje que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos Que yo seguí libre Si me encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dice que estoy muriendo Que perdone esta vida y que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la debí ferir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que ya no he vuelto a sonreír Que ella es mi vida y mi noción Que por favor regrese a mí Que veré como estrella brillar Si tus manos me tocan Que otra vez salga el sol Si tus labios besarán mi boca Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Gracias por ver el video